Y a propósito, ¿por qué se hizo hincha de Aucas? Bueno, a ver, le comento. Cuando yo vivía en la Amazonía y cuando iba frecuentemente a las propiedades de los parientes allá, había el terror de los Aucas. El Aucas, que ahora lo llamamos Guahorani, en ese tiempo se les decía Aucas porque significa Aucas, significa salvaje. Claro, era un término agresivo más bien. Era un término agresivo porque lo salvaje era negativo. Ahora, pues, más bien con el retorno... Es verdad que decían, ¿no? Eres un Aucas. Decían, ¿no? Eres un Aucas. Con el retorno de los ciudadanos hacia el campo, tratando de abandonar la ciudad y a la selva, muchos de ellos y el cariño que tiene a la selva, prácticamente el término salvaje ya ha quedado completamente obsoleto. El Aucas ha decidido mantener ese nombre. En un principio fue la compañía petrolera, si mal no recuerdo, la Roya Dashel o la Angelo, no recuerdo, la Roya Dashel o la Angelo, creo que la Roya Dashel, la que le auspiciaba y se hizo un equipo muy poderoso en la sierra ecuatoriana. Fue durante cinco ocasiones campeón y era muy típico las goleadas a los otros equipos. Principalmente, mire usted a la Liga Deportiva Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!